los escándalos sexuales de estrellas de hollywood un tema candente en los escenarios de la meca del cine los escándalos por acoso sexual de las estrellas luminarias de hollywood cada vez son más los casos que salen a la luz pública sorprendiendo así a los millones de fanáticos y seguidores de los artistas este es un recuento de las celebridades que se encuentran sumergidas en el mar de los bochornosos escándalos por abuso sexual kevin spacey actor de 58 años de películas como 7 7 pecados capitales el negociador el precio de la codicia baby driver que en noviembre de 2017 varios trabajadores y trabajadores de house of cars lo acusaron de agresiones y abusos sexuales durante la producción de la serie ocho personas anónimas aseguraron haber sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte del actor o haber presenciado comportamiento de esa clase colocándolo así en la mira de hollywood después que el intérprete anthony raff le acusara de agresión sexual en un episodio en 1986 el actor se disculpó en redes sociales anunciando su condición de gay pero si me comporté como describe le debo mi más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado dijo el actor tom seismore este actor estadounidense de 56 años famoso por participar en películas como per harbour rescatando al soldado ryan black hat down entre otras abusó presuntamente de una actriz de 11 años durante el rodaje de una película en 2003 una agresión sexual que llevó a los responsables del filme a expulsarlo temporalmente de la producción seismore tiene un largo historial de problemas con las drogas y con la ley que incluye varios arrestos y condenas por violencia machista fue condenado en el mismo 2003 por agredir a su expareja heidi fleiss mientras que en 2009 fue también acusado de haber maltratado a su novia george takei uno de los íconos de la serie star trek y actualmente con 80 años dijo en varios tuits que los hechos que score brunton narró a la revista the hollywood reporter simplemente no ocurrieron y no recuerda haber conocido a brunton negando así haber manoseado a una modelo en la década de 1980 ahora es una situación del tipo él dice yo digo por presuntos hechos ocurridos hace casi 40 años pero las personas que me conocen entienden que los actos sin consentimiento mutuo son tan faltos de ética para mis valores y mi conducta que la mera idea de que alguien me acusara de esto es muy dolorosa en lo personal dijo en twitter takei richard dryfuss hoy con 70 años se hizo famoso por participar en películas como tiburón encuentros cercanos del tercer tipo la chica de la dios con la que ganó el oscar dijo que él nunca mostró sus genitales a una guionista incidente presuntamente ocurrido en la década de 1980 el coqueteo e incluso beso a jessica guionista de los ángeles que ayudaba a escribir un guión para televisión pensó que eso era un ritual de seducción bajo consentimiento mutuo el hecho de que yo no haya captado que no era así dijo me hace reevaluar todas las relaciones que siempre pensé eran juguetonas y de mutuo acuerdo dijo a una conocida revista john travolta hoy con 63 años actor que se hizo famoso por brillantina fiebre de sábado por la noche contra cara se vio envuelto en un caso que habría ocurrido en el 2000 en paul springs me sentí violado dijo la presunta víctima que para entonces tenía 21 años y se desempeñaba como masajista en un spa al que acudió travolta para ser atendido que fue cerrado para atender exclusivamente al actor le pidió al joven que el masaje lo concentrara en las nalgas al finalizar le dijo que era muy atractivo y que lo había excitado también en años anteriores algunos masajistas dijeron que el actor intentaba durante el tratamiento que éste tuviera un final sexual sylvester stallone el actor estadounidense sylvester stallone hoy con 71 años y famoso por rocky rambo máximo riesgo los indestructibles fue acusado de agresión sexual por una joven de 16 años durante el rodaje de una película en las vegas en julio de 1986 la adolescente denunció ante la policía que fue intimidada para mantener relaciones sexuales con el actor que entonces tenía 40 años y su guardaespaldas mike de luca en el hotel las vegas hilton el medio daily mail afirmó que se puso en contacto con el representante de stallone para reflejar su versión pero no ha obtenido respuesta harvey wildstein uno de los productores de cine más famosos hoy con 64 años realizador de películas como chespierre in love pandillas de nueva york nine mi semana con marilyn fue acusado por paz de la huerta actriz estadounidense de haberla violado en dos ocasiones así como a otras mujeres quienes lo acusaron también de supuestos comportamientos abusivos y de presuntas violaciones la actriz de la serie world world empire dijo que en octubre 2010 weinstein se ofreció a llevarla a su casa tras una fiesta dado que los dos vivían en el mismo barrio de nueva york los escándalos sexuales de estrellas de hollywood